A que toda la audiencia se empiece a sumar, porque si no, los que se empiezan a sumar no la van a oír bien. Igual vamos a hacer primero una introducción, así que tranquila. Prefiero que se pierdan mis palabras, sino las de Susana. Yo aprovecho y saludo a todos. Discúlpenme que no había saludado, pero estaba haciendo unas coordinaciones técnicas. Hola Pascual, hola Susana, Juan, que gusto verte, Pablo. Hola a todos. Acá está el presidente de Colombia, está visitándonos ahora, está con tu presidente, Pablo. Buscando inversiones. Bueno, el presidente ya lo sabía la de mañana, o sea que me gustaba, gusto tenerte. Buen día a todos, Pascual, Diego, Giorgio. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días para todos también, desde Colombia. Buenos días a todos. Bienvenidos todos. Ya estamos listos. Ya van a poner la pantalla, Viviana, para dar inicio a nuestro diálogo. Perfecto. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Buenos días a todos! Bienvenidos. Antes de presentarme y con el propósito de que todos entendamos cómo funcionan nuestros sistemas, déjenme dar unas instrucciones logísticas. Bienvenidos. Antes de introducirme a mí mismo y con el propósito de que todos nosotros aquí entiendan cómo funcionan los sistemas, déjame darles algunas instrucciones logísticas. Primero, tendremos traducción simultánea. Escoger el idioma es muy simple. En la parte inferior de su pantalla va a encontrar un globo terráqueo. Al hacer clic en el ícono, escogerá el idioma de su preferencia. Vamos a dar unos segundos para que pueda hacer sus ajustes. I will switch to English now. First, we will have simultaneous translation. Choosing the language is very simple. At the bottom of your screen, you will find a globe icon. By clicking on it, you will choose the language of your preference. I will give you five seconds so you can just adjust your preferences. Segundo, los invito a que participen en nuestro evento haciendo preguntas y comentarios. Las preguntas las podrán enviar a través del ícono de Q&A que aparece abajo en sus pantallas. Tercero, el chat que se encuentra a la derecha de sus pantallas, si está en un ordenador, lo vamos a utilizar para enviar información relevante y links de utilidad para todos. En este momento van a ver el link a todos los materiales, presentaciones, documentos, bios, etcétera, etcétera. En general, todos los materiales de nuestro diálogo regional de política, Bank Black. Finalmente, al final vamos a tener una encuesta de satisfacción que esperamos nos ayuden a diligenciar. Nuestro objetivo es siempre mejorar. Ahora sí me presento. Mi nombre es Diego Herrera. Soy especialista líder en mercados financieros del Banco Interamericano de Desarrollo. Junto con ASBA y FELABAN hemos diseñado la agenda para esta reunión de nuestro diálogo regional de política para el sector bancario que a partir de este año se llama Bank Black. Aprovecho la oportunidad para agradecer a Pascual Odojerti y a Giorgio Teternero por esta inmensa colaboración que como todos los años, pues es realmente muy exitosa. En esta ocasión hemos logrado construir un gran evento con representantes de la industria, de los supervisores y reguladores financieros y vamos a hablar del panorama del sector bancario y el futuro después de la pandemia COVID. Es por eso que nuestro evento se titula Definiendo el escenario del sector bancario para cuando la pandemia termine. Vamos directamente a las palabras de apertura por parte de las instituciones que han confirmado este importante evento. Permítame entonces primero presentarles a la gerente del Departamento de Instituciones para el Desarrollo del BID, la doctora Susana Cordeiro Guerra. La doctora Susana Cordeiro Guerra se desempeña como gerente del sector de instituciones para el desarrollo del BID. Anteriormente dirigió la Agencia Nacional Estatística de Brasil de 2019 a 2021. En esa capacidad supervisó la producción de las estadísticas oficiales del país y la preparación del censo decenal. Durante su mandato encabezó las reformas de la agencia de 12.000 personas para modernizar la producción de las estadísticas oficiales. Frente a la pandemia del COVID-19, la doctora Cordeiro Guerra dirigió con éxito la transición de la agenda a una plataforma de trabajo remota, aprovechando las alianzas y las tecnologías digitales para mantener la producción estadística y lanzó encuestas claves para orientar la formulación de políticas durante la emergencia de salud. Antes de unirse al gobierno brasileño, la doctora Cordeiro Guerra fue economista en el Banco Mundial, donde su trabajo se centró en la evaluación de impacto en las reformas del sector público en Asia, África y América Latina. La doctora Cordeiro Guerra tiene un doctorado en ciencias políticas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT y una maestría en administración pública y desarrollo internacional de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard. Asimismo, tiene una licenciatura en estudios sociales de la Universidad de Harvard. Entonces, sin más preámbulos, bienvenida a Susana y bienvenida a su primer diálogo, que es la versión 18 de nuestros diálogos de política del sector bancario. Gracias, Diego. Buenos días a todos. Good morning. I'd like to welcome Mr. Paulo Sergio Neves de Sousa, President of the Association of Banking Supervisors of the Americas, ASBA, Mr. Beltrán Mackey, President of the Latin American Federation of Banks, Felabán, Mr. Pascal O'Doherty, Secretary... Y se escucha bien, y se ve bien. Sí. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escuchamos adelante, por favor. Ok. Mr. Giorgio Tretenero, Secretary General of Felabán, esteemed speakers and panelists, financial authorities, financial institutions in the region, ladies and gentlemen, thank you all for attending this 18th meeting of the Regional Policy Dialogue on the Banking Sector, BankLAC. As in previous years, our mission remains the same. BankLAC joins the public and private sectors in an effort to address challenges facing the banking industry in Latin America and the Caribbean. As in past years, we hold this event together with our friends and colleagues from ASBA and Felabán in a tripartite effort to promote knowledge sharing and solutions around current issues that support our work and facilitate new projects. This edition of BankLAC is shaped by the significant global challenges posed by the pandemic. In an effort to tackle these critical issues, our program seeks to address four big topics, post-COVID-19 banking and regulatory strategy, sustainability for the banking sector, fraud prevention and cybersecurity, and lastly, a very relevant topic for the future, digital onboarding for financial inclusion. Over the next few days, we will explore current challenges together so as to generate public policy actions that the private sector can draw on in order to accelerate recovery from the financial, economic, and social effects of COVID-19. This is why we have titled our event Defining the Scenario of the Banking Sector for When the Pandemic Ends. The financial sector, specifically the banking sector, is a fundamental part of Vision 2025, the IDB Group's plan to achieve economic and social development in Latin America and the Caribbean. All of us play a fundamental role in the priorities that we have publicly stated, especially those related to regional integration, the digital economy, support for SME, micro, small, and medium enterprises, SMEs, action against climate change, and the agenda we have worked through is aligned with Vision 2025 and has been constructed together with our colleagues from ASBA and Felabban. On our first day, we will review the region's macro financial situation and the public policies that governments are currently implementing across the region to combat the effects of the pandemic. Alfredo Contino, Director of Moody's Analytics for Latin America, will share insights from a risk ratings agency perspective on what the current landscape looks like from a macro financial level. I look forward to introducing him in just a short while. Afterwards, we will have a panel that analyzes the measures policymakers, mainly financial authorities, have adopted and implemented to mitigate the effects of the pandemic. These measures have minimized the destruction of the productive fabric, such as micro, small, and medium enterprises, which constitute 99% of the businesses and 60% of employment in our region. In this regard, initiatives such as Bankwack have helped facilitate the digitalization of financial services and strengthen the dialogue with the financial sector. On our second day, we will have timely topics for the banking sector. First, we will discuss sustainability in the financial sector, more specifically, adaptation to climate change, with a lens on the social and governance aspects. For this, we are delighted to welcome BlackRock, one of the leading international companies in the sector. The bank has been addressing these topics through a public-private initiative called HEDES, which in collaboration with ASBA and IDB Invest, is composed of financial and monetary authorities from Latin America and the Caribbean. Under this effort, we are currently leading systematic risk measurement, including climate risks. We are also collaborating on issues related to disclosure in the financial sector. Along with our ASBA partners, we will be presenting the results for these initiatives by early next year. Second, we will shift to cybersecurity and fraud prevention in the banking system with a focus on prudential and supervisory issues. The Bank for International Settlements, the Basel Committee headquarters, will talk about its experience with global projects designed to mitigate the effects of cybersecurity risks in the international financial system. The panel will be followed by a discussion on what is needed from the public and private sectors to build a collaborative structure mechanism that will prevent cybersecurity risks and bank fraud. We are currently working on a joint initiative with ASBA and Feliban to address the specific topic that is one of the main hurdles fancy regional integration of our financial systems. Third, we will talk about the digitization of financial services from a unique and relevant perspective, digital onboarding. Digital onboarding is essential to owning a financial services account as it allows a person or enterprise to be identified using digital means equivalent to that of physical presence. The challenge is significant and we have invited experts with whom we have published a study and recommendations on the matter. The study was carried out with the collaboration of ASBA, Feliban, and other regional entities such as the Ibero-American Association of Stock Exchanges in the context of Fintech LAC, the network of the digital financial inclusion ecosystem of Latin America and the Caribbean. We want to propose ideas that will lead us to facilitate the adoption of digital financial services in the region and for this, we will have a panel with a public-private vision. As you can tell, Bank LAC is full of timely and important topics featuring exceptional speakers. We hope that the ideas, best practices, and actions that stem from this conference will equip us to solve some of the challenges of today and tomorrow. Without a doubt, regulators, supervisors, and financial entities are essential in this dialogue. I encourage you to participate in the discussions and please share your comments, questions, and recommendations. your input enriches our discussion and fuels collaboration. Without further ado, I officially open this year's Bank LAC. Welcome, bienvenidos, bien vindo. Thank you very much, Susana. Those were really, really nice words. We continue to welcome remarks to our event with Mr. Paolo Sergio Neves de Souza. He's the president of the Association of Supervisors of the Americas, ASBA. Mr. de Souza is the fiscalization director of the Central Bank of Brazil. He holds an executive MBA in risk management from the Foundation Institute of Accounting, Actuarial and Financial Research and a large trajectory in supervision mechanisms. Welcome, Mr. Paolo Sergio. Bien vindo and adelante. Muchas gracias, Diego. Buenos dias a todos. Es para mí un gusto participar una vez más en este diálogo público-privado entre los supervisores bancarios de las Américas y los miembros de la Federación Latinoamericana de Bancos. Este diálogo es ya una tradición que tiene lugar todos los años bajo los generosos auspicios del Banco Interamericano de Desarrollo. La pandemia nos ha obligado a tener que llevar a cabo estas reuniones mediante videoconferencias. Sin embargo, esperamos que ya el próximo año podemos hacerlo de manera presencial. Quiero aprovechar para dar la bienvenida a mi compatriota Susana Cordero como responsable del área de instituciones para el desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo. Estoy seguro de que bajo su liderazgo continuaremos trabajando en BID y ASBA en beneficio de la región. También quiero expresar nuestro agradecimiento a todos los que han participado en la organización de este evento, en particular a Juan Cáteres y a Diego Herrera del BID y a nuestro colega y amigo Jorge Tretenero de Calabán. Nuestra región ha sido una de las más afectadas en el mundo por los efectos del COVID-19. Pese a ello, estamos observando ya una recuperación relativamente rápida de la actividad económica, aunque con ciertas diferencias entre países, como suele ocurrir en todas las recuperaciones. Las felicidades regulatorias, las facilidades regulatorias implementadas están llegando a su fin. Esta situación plantea una serie de nuevos retos que debemos enfrentar, tanto los bancos como los supervisores. Como supervisores, debemos dar un seguimiento estrecho a los procesos de normalización y reestructura de las deudas que fueron favorecidas por las moratorias de pago y por otra serie de medidas. Los efectos de este proceso de normalización pueden ser muy diferentes entre bancos y entre países. Por una parte, la situación antes de la pandemia no era la misma en todos los países de la región. Por otra, las facilidades regulatorias implementadas, aunque guardaron un alto grado de similitud en toda la región, sus características variaron de un país a otro. Por ello, los impactos de las medidas de confinamiento y las facilidades regulatorias serán con toda seguridad heterogéneas. La situación hasta ahora se ve en general relativamente bien. No se está percibiendo un efecto inmediato en los países donde ya han desaparecido las moratorias o en aquellos donde están a punto de vencer. sin embargo, es de esperar que aumente la proporción de créditos morosos. Este aumento en la morosidad aunado a un entorno de bajas tarjetas de interés y crecimiento económico moderado tendrá un impacto en los niveles de rentabilidad del sistema bancario en la región. Si bien esta situación de menor rentabilidad no impedirá que las entidades tengan capacidad para otorgar nuevos créditos obligará sin duda a la banca a gestionar activamente sus balances. Ahora me gustaría referirme a otro de los retos que debemos enfrentar en la región. Me refiero a la transformación digital y la entrada al sistema financiero de nuevos competidores y modelos de negocio. El COVID ha acelerado de manera importante los procesos de transformación digital así como la entrada de nuevos competidores y nuevos modelos de negocios. La entrada de nuevos competidores como las FinTech y las BigTech y el desarrollo de nuevos modelos de negocio ha mejorado la oferta de servicios financieros como lo estamos observando en los sistemas de pagos. Sin embargo, también plantean nuevos e importantes riesgos para la estabilidad financiera, la protección del consumidor y la propia integridad del sistema financiero. Las BigTechs presentan ventajas muy importantes frente a otros participantes en los mercados financieros. No solo están mejor preparados para aprovechar las nuevas tecnologías más avanzadas, sino que además no tienen el peso de una red física de sucursales como ocurre con las entidades financieras tradicionales. La red física en algunos sitios es una ventaja y en algunos otros es un inconveniente. A todo esto se le suma que las BigTechs no están obligadas a tener que aplicar requisitos prudenciales. Además de lo anterior, si algo caracteriza a las BigTechs es que pueden alcanzar escala de manera muy rápida y entrar en nuevas líneas de negocio ya que tienen millones de usuarios potencialmente activos, con lo cual la capacidad de delegar a un potencial cliente es muy elevada. Además, las BigTechs pueden utilizar de manera muy eficiente la información asociada a sus clientes y usuarios. Situación que las entidades financieras no pueden hacer por dos razones. Primero, porque no possuen muchos de estos datos y, en segundo lugar, porque la banca debe tener mucho cuidado con el tratamiento de la información de sus clientes. Esta situación ha generado un profundo debate sobre el alcance de la regulación a la que se deben ajustar estos nuevos proveedores. Por una parte, se habla del principio de misma actividad, misma regulación, sin embargo, es importante considerar que la misma actividad puede representar riesgos diferentes en función de quién la lleva a cabo. Así, la banca tradicional está sujeta a unos requisitos prudenciales que tienen en cuenta todos los servicios que ofrece y que regulan aspectos tan diversos como la liquidez, la exposición, el buen gobierno, la protección del consumidor y la lucha contra el lavado de dinero. El debate entre reguladores debe centrarse en analizar cuándo debe aplicarse una regulación baseada en el principio de misma actividad, misma regulación y cuándo se debe implementar una normativa basada en las características de la entidad como un todo, la tradicionalmente conocida como regulación prudencial. La quiebra de una Big Tech puede suponer un riesgo para la estabilidad del sistema mucho mayor que el representado por cada una de las actividades que realizan estas instituciones. La crisis financiera de 2007 y 2009 y en fecha reciente las importantes pérdidas encorridas por varios bancos de inversión derivadas de las actividades de archivos capital management ponen de manifiesto como una deficiente regulación o supervisión respecto de actividades no comprendidas en el perímetro de supervisión pueden representar un riesgo para la estabilidad financiera por ello la regulación debe tener en cuenta el conjunto de servicios que una entidad realiza a la hora de valorar los riesgos que pueden generar sus actividades y la estabilidad del sistema las autoridades financieras debemos revisar nuestros marcos regulatorios e incorporar dentro de paraguas de regulación y supervisión a estos nuevos modelos y entidades financieras para concluir no puedo dejar de mencionar el otro gran desafío al que nos enfrentamos los reguladores y supervisores bancarios de la región me refiero al desarrollo de los cripto activos los cripto activos han tenido un crecimiento impresionante en los últimos años el valor de las inversiones privadas en cripto activos ya alcanza niveles similares al de las tenencias de oro en manos de inversionistas privados dos trillones de dólares no cabe dúvida de que esta innovación tecnológica presenta muchas oportunidades sobretudo en el desarrollo de los sistemas de pagos y el abaratamiento de las remesas sin embargo su desarrollo ha dado lugar a una serie de preocupaciones que van desde temas relacionados con la protección del consumidor el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo así como preocupaciones sobre el desorbitante consumo de energía que requiere para su funcionamiento ese es un tema hay que debemos dedicar una atención especial a los bancos las autoridades financieras nacionales y los organismos internacionales gracias por la atención y que tengamos un excelente evento muchas gracias muchísimas gracias Pablo Sergio totalmente de acuerdo con el tema de regulación por actividades y creo que es un cambio de paradigma que viene muy fuertemente marcado por lo que viene haciendo el comité de Basilea bueno seguimos con nuestro último pero definitivamente muy importante asociado en todo este evento que es Felaoan y va a representar a Felaoan el señor Beltrán Macchi que es el presidente de Felaoan el señor Macchi ha ocupado varios cargos en el sistema financiero en Paraguay con más de 30 años de experiencia es licenciado en contaduría y administración de empresas con distinción de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y tiene una maestría en administración de empresas con concentración en banca y finanzas del Incae en Costa Rica bienvenido y adelante Beltrán y un placer volverte a ver gracias Diego buenos días a todos nuestros asistentes es un gusto saludarles nuevamente especialmente en medio de esta coyuntura tan retadora y compleja los retos que enfrentamos hoy día deben seguir siendo un aliciente para que nuestras acciones tengan impactos positivos y duraderos tanto en nuestras esferas empresariales profesionales y personales quiero compartirles un breve pero sentido agradecimiento a las entidades que junto con FELABAN hacen posible año a año este evento muy especialmente al Banco Interamericano de Desarrollo y especialmente a Mauricio Claver Carone por su siempre presta disposición a promover espacios de discusión entre los sectores bancarios público y multilateral y a Susana Cordero por acompañarnos esta mañana en esta ocasión similarmente extiendo mi agradecimiento a la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas y en particular a Paulo Sergio por su activa y relevante gestión con los supervisores de América Latina también un sentido saludo y agradecimiento a Pascual Odoverti Secretario General de ASBA a Diego Herrera del BID quien incansablemente apoya la organización de este evento durante los últimos meses y también a los demás representantes colegas del sector bancario regulador y supervisor que nos acompañarán en estas jornadas desafortunadamente la actividad económica y social derivada de la pandemia se ha extendido más de lo que inicialmente se había estimado sus efectos negativos en términos de pobreza inequidad y generación de empleo han generado mayores retos para los hacedores de política pública para el sector privado y como no para las entidades multilaterales sin embargo y a pesar de la incertidumbre que nos rodea debemos mirar el futuro por venir con optimismo y expectativas positivas y por supuesto debemos trabajar incalzablemente desde ya para acercarnos colectivamente a la luz que se avizora al final del túnel en que nos hallamos de hecho en el pasado mes de abril el fondo monetario proyectó un crecimiento económico esperado anual del 6% al cierre del año 2021 cifra muy superior al 0,5% que proyectó en el mes de enero del año en curso coerción américa latina esta misma entidad proyecta un crecimiento económico de 4,6% para la región al cierre del presente año en contraste con el 0,5% previamente estimado aunque estas cifras son positivas hay que recalcar que obedecen a un rebote estadístico que responde a la caída en la actividad económica del año anterior y de las cuales aún no es posible dilucidar se mantendrán dicho en el mismo en el lustro por venir de hecho el 2020 nos ha heredado varios retos y desafíos que si no los abordamos apropiadamente desde ya generarán efectos negativos y de largo plazo en diversas aristas sociales y económicas quiero referirme brevemente a tres de ellas a saber aspectos fiscales y tributarios aspectos políticos y sociales y aspectos monetarios y de precios el primer desafío consiste en abordar progresivamente la necesidad de corregir el desbalance en las cuentas fiscales de nuestros países a raíz del ingente esfuerzo de los gobiernos nacionales para atender las demandas de la pandemia en términos de inversión pública de hecho nos he descabellado afirmar que la deuda pública permanecerá a niveles altos en el mediano plazo y que el regreso a una senda fiscal prudente será mucho más gradual dado el bajo dinamismo exhibido en las campañas de vacunación en nuestros países y la presión social existente en la actualidad en los niveles de endeudamiento público aunque fiscalmente es indeseado social y económicamente es inevitable y necesario ante este escenario se deriva un nuevo reto para la región consistente lograr un difícil balance entre agilizar la disponibilidad de nuevos recursos fiscales para atender la afectación en su tejido social y empresarial y la necesidad de no poner freno de mano a la recuperación económica y la generación del empleo formal el segundo desafío está relacionado con el calendario electoral en nuestra región entre 2021 y 2022 siempre existirá la volatilidad latente que inducen las elecciones legislativas y presidenciales en la estabilidad financiera en la promoción de la inversión y la competencia empresariales y en el flujo continuo de apoyo intrarregional en términos macroeconómicos ojalá manteniendo la estabilidad jurídica y la independencia de las instituciones ante ello brevemente hago un llamado atención sobre el surgimiento de medidas normativas que buscando cosechar réditos políticos en el corto plazo y muchas de ellas sin mediar criterio técnico alguno promueven normas que impactan negativa y permanentemente a la sociedad y a la estabilidad financiera en particular me refiero a iniciativas legislativas en algunos países de la región que buscan generar controles de precios en el sector bancario mediante la imposición de topes a las tasas de interés activas ello a pesar de la evidencia empírica que es abundante con relación a sus efectos negativos en la inclusión financiera en la profundización financiera y en el desarrollo económico de las empresas y los hogares sujetas a estas medidas por esto invito a los responsables de política pública a diseñar normativas que incorporen un criterio técnico tanto en su estructuración como en su implementación el tercer desafío está relacionado con el resurgimiento de niveles de inflación crecientes tanto en Estados Unidos como en América Latina de hecho Estados Unidos registró en junio niveles de inflación anuales de 5,4% constituyéndose en el registro más alto durante la última década lo cual seguramente motivará al inicio de políticas monetarias contractivas por parte de la Reserva Federal con mayor antelación a la inicialmente prevista y este tipo de decisiones generaron efecto dominó en los bancos centrales de nuestra región quienes podrían responder incrementando sus tasas de interés de referencia ello implicará difíciles decisiones de política pública en nuestra región por un lado mayores tasas de intervención combatirán anticipadamente la inflación que a su vez es el impuesto más costoso para los hogares especialmente aquellos de bajos ingresos pero por otro lado podrían ralentizar la reactivación económica que hemos evidenciado durante los últimos meses otro efecto secundario indeseable radica en el impacto que las mayores tasas de interés generarán en los perfiles de deuda pública de nuestros gobiernos confío en que este tipo de medidas no afecten la sostenibilidad de la deuda pública de la región y que en el mediano plazo no genere mayores presiones fiscales y tributarias en nuestras economías de hecho este es uno de los temas que abordaremos en el presente diálogo público privado por lo cual no ahondaré más detalles al respecto sin embargo quiero comentar dos temas particulares que discutiremos en los próximos días el primero relacionado con el abordaje digital del consumidor financiero debo decir que toda política que promueva la digitalización de los servicios financieros y la inclusión financiera a la vez que salvaguarda los niveles de seguridad agilidad y confianza en los servicios transaccionales de la banca es bienvenida no obstante los bancos han innovado incansablemente en digitalizar su oferta de productos financieros como el caso de las billeteras en los cuales una política de abordaje digital debería ser considerada con mayor detalle al igual que los pagos instantáneos que adelantan varios bancos centrales debemos tener presente que la realidad de nuestra región varían entre países y que aunque un proyecto unificado de abordaje digital es bienvenido el mismo debe considerar la heterogeneidad que caracteriza nuestra región no solo basta considerar un proyecto de abordaje digital por si solo sino hay que tener en cuenta los procesos y procedimientos que se derivan del mismo en etapas futuras relacionadas con la transaccionalidad y el acceso expedito a los sistemas de medios de pago la verificación adecuada del cliente en términos de estándares unificados de KYC y la interoperabilidad entre redes y plataformas y entre países por mencionar algunos inclusive un abordaje digital exitoso implica la identificación de puertas traseras que terceros podrían emplear para acceder a los servicios del sector financiero en empresas de telecomunicaciones vintage y empresas de giro entre otras y de las cuales por supuesto los bancos no pueden ser directos responsables quiero enfatizar la necesidad de trabajar unidos para combatir el flagelo del fraude y la ciberseguridad los criminales han aprovechado esta coyuntura económica y social para migrar su actuar delictivo hacia el campo digital especialmente contra el sector bancario al ser de importancia crítica en la infraestructura nacional de un país de hecho las amenazas vecinas de seguridad crecerán a medida que la innovación la competencia y la tecnología aceleran la revolución digital en la banca ante esto debemos tener presente que la colaboración es la nueva innovación y que combatir efectivamente el fraude depende de cómo todos los actores del sector financiero trabajemos colaborativamente para mitigar este flagelo en forma coordinada y permanente precisamente por esta razón desde Felabán lideramos un proyecto gremial a nivel latinoamericano que busca afianzar las capacidades de la banca de luchar contra esta problemática mediante tecnologías de frontera y en tiempo real que redundará beneficios positivos para los bancos los supervisores especialmente los consumidores financieros por último pero no menos importante considero enfatizar la evolución del negocio bancario durante el último año el negocio bancario que hoy conocemos es muy diferente a aquel de hace 15 años e inclusive al de hace una década la banca hoy se caracteriza por estar sujeta a un mayor número de regulaciones por operar en retornos con tasas de interés muy bajas por contar con un modelo de negocio cada vez más digital por competir con actores no tradicionales que han irrumpido en el sector durante los últimos años y por haber soportado exitosamente una crisis financiera sin precedentes en la historia económica reciente al mismo tiempo y a pesar de ese entorno complejo e incierto la velocidad de adopción de herramientas digitales e innovación estratégica por parte de la banca durante un último año ha sido indudable lo cual ha permitido a nuestro sector construir la banca del futuro desde el presente se decía que el banco de mañana se parecerá más a una empresa de tecnología y menos a las entidades que hoy conocemos caracterizadas por contar con muchas sucursales y precisamente esa es la banca que estamos ya viendo hoy en día también se decía que la banca integrará sus plataformas a otras externas y reducirá sus costos marginales a través de automatización de datos y de inteligencia artificial mejorando así el perfilamiento del riesgo del deudor y requiriendo menos garantías a la vez que provee más crédito responsablemente y hoy día la banca ya lidera ecosistemas digitales que interactúan con terceros cada vez más fácilmente en resumen los bancos del mañana que estamos viendo desde hoy serán empresas cada vez más intensivas en el uso de tecnología y se caracterizarán por una mayor capacidad de reacción a entornos cambiantes como las preferencias cambiantes de los consumidores esa mayor adaptabilidad será clave no solo para impulsar el crecimiento económico de nuestros países sino también para lograr que ese crecimiento sea más inclusivo y beneficia un número cada vez mayor de grupos poblacionales por ahora les invito a aprovechar al máximo las jornadas académicas que tendremos a lo largo de los próximos tres días estoy seguro que su calidad académica agregará valor a la gestión diaria de sus entidades sean todos ustedes muy bienvenidos perfecto muchísimas gracias Beltrán vamos a seguir inmediatamente con la primera sección de nuestro evento del día de hoy no sin antes recordarles que la agenda y otros materiales van a estar disponibles en el enlace que van a ver en el chat al lado derecho de su pantalla si están en un ordenador entonces vamos a comenzar con este primer tema con una moderadora de lujo que es Susana Cordero Guerra y un invitado de lujo que es nuestro amigo Alfredo Coutinho de Moody's le pedimos a nuestra audiencia que use el ícono del globo terráqueo donde dice Interpretation abajo en la pantalla para escuchar la traducción de español a inglés e inglés a español ya que estaremos cambiando entre idiomas en esta sesión entonces le paso virtualmente el micrófono a la doctora Susana Cordero Guerra quien dirigirá este keynote adelante por favor thank you thank you again Diego thank you again Diego let me introduce Mr. Alfredo Coutinho Coutinho Alfredo Coutinho is the director of Latin America at Moody's Analytics USA he is the chief economist in charge of the region's economic analysis and forecasts since January 2005 previously between 2002 and 4 he was the director of the Center for Economic Forecasting of Mexico and economic consulting firm in Philadelphia Dr. Coutinho is an economist trained at the Center for Econometric Research on Mexico of the Wharton Econometric Forecasting Associates where he was the director of macroeconomic analysis from 2000 to 2002 he obtained the PhD program in economics at Temple University in Philadelphia and obtained the PhD degree from the University of Madrid welcome Mr. Coutinho we want to hear what you have to say about the economic perspectives for the region and what is to come in the financial sector thank you for being here with us today buenos dias a todos and thank you very much Susana I hope you can hear me well very well okay yeah because I was having some technical issues this morning as usual right when you need technology is when technology doesn't collaborate but fortunately you can hear me well yes certainly I'm going to present our perspective our own view on Latin America I'm referring to Moody's analytics view on Latin America and my presentation is going to basically cover three main aspects the first one is going to be an overview of the global recovery and the second one is going to be the recovery that we are seeing and the recovery that we are expecting for Latin America not only for the end of this year but also for next year and also beyond 2022 and the third point is going to be what we are expecting beyond the pandemic meaning beyond 2022 basically a medium term trend so let me start with the global recovery and as we know can we move to the next one please as we know the world economy continues to recover and even though the growth rates reported by the world economy have been moderating in the past few quarters however we know and we can say for sure that the global economy is out of the woods it's out of the significant contraction that was caused basically by the pandemic last year and this recovery started in the third quarter of last year as we know and the global economy continue to advance in the second half of last year the first half of this year and we are still expecting that that recovery will extend into 2022 next year at more moderate rates but we will still see the global economy advancing in the positive territory now we move to the next one we can see that basically the two main engines of the recovery have been the two main locomotives of the world economy the US and China there is a difference in terms of time with respect to when the recovery started in China and when the recovery was started in the US and this is an important point because when we see the Chinese economy the recovery started in the second actually in the second quarter of last year while in the US the recovery started a quarter after in the third quarter this is an important point because what we see at the end in the global economy is that the early reopening of the Chinese economy in the second quarter of last year it pushes the US economy to start the recovery in the third quarter and these two forces together push the global economy particularly emerging markets which are important providers of inputs to these two main locomotives so these important forces push the global economy and that has produced that inertia in terms of the recovery along 2021 and we are expecting that this recovery will continue beyond 2022 we are expecting that the US is going to report growth rate at the end of this year close to 6% it could be between 5.5% and 6% and we are expecting that the Chinese economy is going to close the year around 8% now we already know what happened with the Chinese economy in the third quarter and it seems that markets were disappointed because the growth rate of 4.9% in annual terms for the Chinese economy in the third quarter was lower than expected but we have to put things in in perspective because markets were expecting something around 5.2% and when we see the headlines well the Chinese economy decelerated and the growth was not 5.2% it was 4.9% it was just three tenths below the market consensus so of course that implies an important driver for many economies particularly the Latin American economies but the difference between what the market consensus was expecting is not that much with respect with the real GDP growth now the comparison that we see in the headlines is also well what happens is that if you compare the 4.9% in the third quarter with the previous quarter which was 7.9% so there is a significant moderation in the Chinese economy but there are factors there that it could be probably something that is going to vanish in coming months and that will put the Chinese economy at least in our expectations to a continuous recovery for the rest of the year if we move to the next one please so now let me just move to the region to Latin America so what we are seeing in Latin America let me just move my what we are seeing for Latin America is that the recovery continues also this is important to mention because there is a synchronicity between what has been happening in the global economy and what has been happening in Latin America in the previous chart we saw that the first annual growth reported by the global economy was in the first quarter of this year in terms of annual growth and what we see here is exactly the same picture Latin America reported the first annual growth in the first quarter of this year mainly because of the external and domestic forces however when we see the recovery of the Latin American economies in terms of quarter over quarter we can see exactly that it replicates what happened with the global economy this is not a surprise we know that Latin America has a high dependency on the main locomotives of the world economy however what which is important to remark here is that the recovery in Latin America was more synchronized with what happened with the US the recovery quarter over quarter started in the third quarter of last year and then the growth rates started to moderate now what is surprised and actually it is a surprise for most analysts and markets is that the recovery started to moderate significantly in Latin America as we can see here in the first quarter of this year the growth rate was almost zero for Latin America and in the second quarter it was still very low now we have to consider that the pandemic had a new peak in the second quarter basically in most of Latin American countries we are talking about the biggest economies in Latin America like Brazil Argentina Chile Colombia and even Peru in Mexico the pandemic reached a peak with one quarter delay until the third quarter so that explains that the biggest economies like in the case of Brazil we see that the activity decelerated in the second quarter and that dragged the average in the region to almost 0% growth now for the third quarter most of Latin American economies left the peak of the pandemic behind an important factor explaining this is that the vaccination process in most of the country accelerated in the third quarter to the point in which we already have a few countries in Latin America in which the vaccination rate is higher than the mark that is considered as the herd immunity 65 70% which we will see later so our estimate for the whole year in 2021 for Latin America is around 6.5% this can sound a little optimistic but with the information we have for activity until the third quarter it is easy to anticipate that growth rate in Latin America as an average is going to be between 6 and 65% at the end of this year if we move to the next one please now the external factors as I mentioned before Latin America depends highly on the two main locomotives the US and China and here what we can see is exactly what I mentioned before while the Chinese economy started to rebound in the second quarter of last year the US started in the third quarter all these forces together represented an important force for Latin American exporting sectors and this is important because the first driving force for Latin American recovery was basically the external demand exporting sectors basically the US and China which are the two main markets or destinations for Latin American exporting products if we move to the next one what happened with the domestic market the domestic market also recovered both with some lack and that recovery is explained basically by all the policy stimulus that governments and central banks implemented since the beginning of the pandemic in 2020 last year as we can see in this chart the countries that implemented the biggest stimulus were Chile with fiscal stimulus close to 20% and let me just tell you that this stimulus that we are representing here includes direct stimulus from the governments to families in terms of social programs in terms of anticipation of pension funds etc etc but also fiscal stimulus to private companies through more access to resources through the development banks another country that implemented a heavy fiscal stimulus was Peru which was close to 13% and then Brazil and then we have Colombia Argentina with something around 5% of GDP and at the end among the seven largest economy we had Mexico and Uruguay with a fiscal stimulus of less than 1% so of course these policy measures are going or were going to be reflected in the speed of the recovery in these countries can we move to the next one please as I mentioned before Latin American recovery has an important factor behind which is the acceleration of the vaccination process across the region we have to remember that Latin American countries had some problems accessing the supply of vaccine basically during the first quarter of last year and that had to do precisely because everybody wanted to get the vaccines at that point but since around June July of last year the supply increased and then Latin American governments started to get more vaccine it is important to remark this that this vaccination process accelerated tremendously in the third quarter of this year even to the point that Chile Uruguay and Brazil already hit the mark of 65 to 75 percent of the vaccination rate so we consider that these three countries are already or hit already the herd immunity and then we have the rest of the countries basically with Peru and Mexico being with some lacks in this vaccination process but it continues to advance so at the end of the year we are expecting that most of these countries are going to be around the 70 vaccination rate which is important not only because it creates and reinforce confidence in the population but it also allows governments to live some of the sanitary restrictions that were affecting economic activity during the past year and a half if we move to the next one please what we had in terms of the recovery until the meet of this year is that only Chile and Peru were the two countries that already recovered the output lost during the pandemic the Chile and the Chilean and the Peruvian economy ran too fast during the year that the volume of GDP it was even higher than the pre-pandemic level of GDP considered as a reference the last quarter of 2019 these were the only two economies that were already in expansion since the beginning of this year Brazil was close in the first quarter but they didn't had a hiccup in the second quarter and the economy were just below the 100% mark and then we have Colombia Argentina and Mexico economies that in the second quarter of this year the volume of GDP was still below the pre-pandemic levels of output so that is the state of the recovery in Latin America until the mid of this year if we move to the next one please now let's talk about what we are expecting for 2022 and beyond definitely we are expecting that the Latin American economy will continue to recover but at more consistent rates with existing productive capacity in the region we have to remember that the pandemic destroyed physical and human capital and that is an important source of growth of economic growth so when we put this destruction of capital what we see is that the possibilities of Latin American economies to grow in the future has reduced and we have to keep that in mind that most probably Latin American economies in the next five years are not going to report the same growth rates that we saw in the past two decades but one important factor that we are seeing that it will continue to stimulate the recovery not only in 2022 but beyond that is that monetary conditions will continue to be to be accommodative in some cases and in very few cases like in the case of Brazil most probably monetary conditions is going to turn restrictive even before the end of this year but in general what we are seeing is that central banks already started to move monetary conditions to normalize monetary conditions to a point in which is not going to produce the same stimulus to economic activity to the domestic market but very few of them are going to cross the line are going to start affecting the recovery the economic recovery in 2022 and particularly the case of Brazil so this is an important factor to keep in mind if we move to the next one please now another point that is important to remark here is that the domestic market is gaining acceleration and it was gaining acceleration during the first half of this year this has to do with the excess of liquidity monetary liquidity that was still running in Latin American economies we we know that central banks just started to normalize monetary conditions between June July of this year but monetary conditions in Latin America continues to be accommodated so they are not restricting economic activity yet so that produced an extra effect on the domestic market and we can see how household consumption continues to increase in Brazil in Chile even in Mexico Peru and Colombia well one part that explains this is that excess liquidity continues to be circulating in the economy and also some governments also extended some fiscal stimulus for this year not in the same amount that they did last year but we still see that some Latin American economies continue to benefit from the fiscal stimulus implemented by government so what we see is that there is going to be economic growth which is going to be more balanced in terms that domestic market is going to play an important role together with the external sector if we move to the next one please now what we are seeing for 2022 in terms of the growth for the region we are expecting that the average growth for Latin America is going to be around 3.3 percent in 2022 which is basically one half of the growth that we are expecting the economy to close this year 6.5 percent the countries who are going to lead the recovery in 2022 is going to be Chile and Colombia with growth rates close to 4 percent just below 4 percent and then Mexico with 3.5 percent the growth for Mexico might sound optimistic and at the end it might be probably lower than that particularly because of the reticence still shown by the private sector to continue investing in the country and this has to do with some measures that the government have been implemented and is trying to limit the competition in the country so growth for Mexico is still a question mark and then we have the rest of the economies biggest economies with Uruguay Peru and Brazil with growth rate around 3% and Argentina is going to be even lower than 3% for next year if we move to the next one please what we are seeing for 2022 even though the average growth is going to be around 3% Latin America is going to be in expansion an expansion defined as the volume of production that is similar or higher to the last peak before the last crisis so in other words an economy is an expansion or we are saying that the Latin American economy is going to be an expansion basically along 2022 because the volume of GDP is going to be above the level of GDP that existed at the end of 2019 so the Latin American economies are going to continue to recover but are going to enter the expansion phase of the business cycle basically all the economies in Latin America are going to end next year with a volume of production which is going to be higher than the one that existed previous to the pandemic if we move to the next one the outlook for the medium term as I mentioned before continues to be positive but the main remark about this is that Latin America is going to moderate in terms of the recovery in terms of the growth rate that we are expecting beyond 2022 and this has to do basically because the production capacity in the region decrease and the volume of investment continues to be slow so the recovery of investment continues to be slow but because of the problems generated by the pandemic because there are political changes in some countries because the flow of foreign direct investment is still slow particularly to emerging markets so that is going to produce an effect on the recovery on the continuous recovery path of Latin America in the next four or five years and of course the Latin American economies are going to continue be dependent on what will happen in the world economy so if there is a hiccup if there is a problem with the world with the global recovery that is going to affect Latin American recovery too we move to the next one please of course Latin America is not exempt of risk and one important risk is exactly the one related with insufficient volume of investment in the region in our projections what we see is that in 2021 the volume of production as a ratio of GDP recovered this year with respect with the volume of production that we had in 2020 but an important component of this recovery is because we are seeing a strong rebound of GDP in 2021 so the denominator of the ratio of investment output coefficient is it was higher and that explains why it was it was sorry it was slower than the level of recovery of investment but from 2022 to the rest of the forecasting period what we are seeing is that investment will continue to be insufficient and that will limit the production capacity of most of the economies in Latin America so that implies that probably Latin American governments needs to continue opening the economies needs to continue reforming the economies in order to attract not only foreign direct investment but also national investment that will be an important component to accelerate the accumulation of capital in the region so this is an important risk that we have to keep an eye on that and if the anemia of investment continues to stay in coming years so what we are seeing is that we will be talking about a different economic scenario for the region in the next five years another risk if we move to the next one is what we are seeing now in part not exactly like that but this is the risk of stagflation what we are seeing now is high inflation in which we see a mix of different components one is high imported prices which affect domestic prices in Latin America we also have shortages in supply but we also see demand pressures on consumer prices so we do have high inflation in Latin America but the economy continues to grow at rates between 3 and 4 percent so we cannot talk about stagflation already in Latin America however the risk exists although we are considering that the probability of stagflation in the future is lower than the probability that is not going to materialize so we are not predicting stagflation in the medium term however the risk exists and we need two elements to materialize in order to raise the probability for stagflation the first one is a supply change disruption we already have one but we don't know if this is going to be transitory or this is going to be more permanent so we need to keep an eye on that and we also have an energy price shock we don't know yet if this is going to be transitory or this is going to be permanent so we have to wait however we do have the roots of the elements that could lead the global economy to a situation of stag fashion both elements supply change disruptions and the price shock will affect activity but they will also affect prices and at the end we will have the negative cocktail of having a global economy with low growth means in a stagnation and we high inflation we could arrive to that situation if again these two elements increases the probability in coming months in coming years but by now we cannot say that the Latin American economy and the global economy is in stagnation with this I will stop my presentation and I will be happy to answer any questions thank you thank you Alfredo for this very interesting and clear presentation I wanted to go straight to the questions so we have time for discussion we want to open it to the audience as well I will start with one you mentioned the key bottleneck which is the erosion of investment over the next five years and I wanted to hear your thoughts on how that affects growth long term and how may the banking or financial sectors contribute to this growth and have a counterpoint to investment erosion that you mentioned yeah absolutely investment is one of the most important sources of growth for any economy it could be Mexico could be Brazil could be China it's like when we have a small store right in the corner of Guatemala one of the corners of the street of Guatemala so if the owner sells the products but the spend the revenues and it doesn't reinvest well the destination the destiny of that store is going to go until the point that it will have to close because there is no investment there is no growth in that store well the same happens with an economy right if governments and the private sector do not invest they are not increasing production capacity and if you do not invest in education in training in new technologies and in infrastructure so what is going to happen is that that production capacity is going to be limited so that affects the potential capacity to grow in the medium term and also in the long term why because if we do not invest we cannot expand that ability to produce more we are not training our people we are not providing education with high quality to really increase productivity so that is why it's important for a country to keep investing investing now will affect growth and production capacity in the future but we have to keep investing in the future so now what the financial sector can do and the contribution of banks is that first of all the government needs to provide the stability and environment of stability in terms of prices and in terms of the currency if the private sector doesn't see that they are not going to risk their capital in the country most probably they are going to invest somewhere else in government bonds they are going to send the money to somewhere else where they can feel like the money is more secure so the banks can do a lot because they are intermediaries they capture the savings from people and they just put it in productive activities but if the macroeconomic environment is not favorable so there is too little that the banking system can do so the first condition for the banks to really perform the financial intermediation is that the existence of price stability currency stability and of course also property rights are important for investors to really put the money in those economies thank you Alfredo so I have a question here from the audience that's related to this one which is what kinds of policies might have greater impact on the recovery of these economies in the short term as well as in medium term so if you were to think of different buckets of policies you mentioned private property just now but property rights what else would you say well in Latin America we have evidence that structural reforms not only in terms of fiscal reforms not only in terms of institution reforms any other reforms that deepen and strengthen the fundamentals of the economy are always welcome and we have positive cases in Latin America for decades Chile is one the opening of the economy the promotion of competition actually the fact that Latin America is always hit by high inflation it's in part because there is not enough competition in markets a particular case is Mexico for example the energy sector doesn't have the competition not only the national but also international investors in a way that people can choose where to buy fuel where to where to put the money in financial reforms are also important but again bankers need the government to provide the the law need to provide strong institutions to really enhance and promote the financial intermediation but beyond the regular and the traditional reforms that we have seen in Latin America it is my impression that we also need to reform institutions the way we perform fiscal policy the way we perform monetary policy the way we perform the promotion of exports exporting sectors if we modify not only the policies that we implement but also the institutions that are in charge of these policies I think what we can do and we could see is a Latin American more prepared for a stronger recovery but also more prepared to defend itself from external shocks like the crisis we have been facing in the past decades those are very interesting points Alfredo and I wanted to come back to the price pressures that you talked about in the presentation and how would you say supply side inflation is different this time and you mentioned energy prices you mentioned supply chain issues so could you elaborate a little more on how this phenomenon as a whole is affecting different countries in the region yeah absolutely well when we talk about supply side inflation or price pressure we have to consider two elements the first one and particularly in the context of the pandemic the crisis generated by the pandemic one supply problem was because the pandemic affected mobility affected work several companies have to close for a prolonged period and that affected economic activity so that implies that it was a shortage of products in the market let's say the manufacture store or business that produce automotive parts they were closed for two or three months so they could not produce automobiles well what we see is the amount of automobiles in the market was smaller than probably what it was demanded by people so that kind of shortages in supply also affect inflation but we also have pressures on supply because of international markets a very illustrated example is what is happening with the price of oil the price of fuels for whatever reason it could be probably because the delivery of crude oil to a particular port is not there and that produce a shortage of oil to be refined so that affects prices too now we have to also consider that this kind of inflation is basically immune to monetary policy effects because those are outside out of control of policy makers particularly monetary policy makers however the demand pressures that are generated basically by the excess of monetary liquidity in basically most of Latin American countries that's the demand pressure that is the price pressures that central banks can pay attention and act consequently to try to control the inflation trend that we have in Latin America Alfredo the question is sending the audience is sending a lot of questions so here is another one that goes back to your previous point on institutions and the importance of institutions so how do you from the audience how does the political and social crisis affect the recovery of economies the investments and the institutions that you mentioned that are so necessary for economic recovery very important and again we have several episodes of social disruption political disruption in different countries in Latin America and that generates a climate of uncertainty for investors but also a climate of uncertainty for businesses and even for the population the most recent example is what happened in Colombia when the president of Colombia submitted the fiscal reform in which an important component of that fiscal reform was the increase in taxes for the population for consumers well people went on the streets they protested they destroy businesses they paralyzed roads and that is a negative that produces a negative effect for businesses for activity but also uncertainty if I'm an international investor and I see that there are social disruptions in Colombia I would think twice or three times to put my money in Colombia if I see that the application of law is not strong in country X I don't want to go I don't want to put my money in those countries if I do believe that one country instead of promoting competition opening the economy making more competitive if that government does the opposite well I don't want to go to that country so of course social and political disruptions create uncertainty and that is not good for markets that is not good for businesses that is not good for investors so of course it has an important impact on the recovery and on economic growth in the medium and long term Alfredo unfortunately we have to wrap up this very interesting and fascinating presentation and your responses and you know we end on the note of credibility and the importance of credibility in the region and I think that's you summed this up very well in terms of long term growth and the importance of buttressing this credibility component and aspect of the entire region so with that I wanted to thank you once again for being here with us and I hand over to Diego please to again to thank you a man to to have have managed to have and I think that we have seen a point of view very interesting on the growth economic and going to happen in our region this tema se relaciona conscientemente con el tema que viene en el panel dos, que es conocer desde diversos puntos de vista las reacciones y las políticas que generaron los gobiernos de la región frente a los efectos sociales, económicos y financieros de la pandemia ocasionada por el virus del COVID-19. En esta terna va a participar nuestro jefe de división, el señor Juan Ketterer, de la división de conectividad, mercados y finanzas del BID, junto con el señor Martín Narajo, que es el presidente de la Asociación de Bancos del Perú, que además me place mucho volverlo a ver y saludarlo, y el señor Hernán Enríquez, que es socio en Management Solutions, que hizo una de las consultorías relevantes sobre el tema para ASBA. Todo esto va a estar moderado por nada más ni nada menos que el señor Beltrán Maki. Le recordamos que los vídeos de todos nuestros presentadores están disponibles en el link que ya hemos puesto varias veces al lado derecho de sus pantallas en el chat. Apreciado Beltrán, bienvenido de nuevo y muchísimas gracias por moderar esta sesión. Gracias, Diego. Bienvenidos a todos a esta segunda sesión. En nuestra región, las autoridades financieras y los bancos respondieron de forma expedita a los retos de la pandemia a través de diversas medidas, cuyo alcance y características variaron entre países. ¿Qué lecciones podemos extraer de dichas medidas? ¿Qué estrategias y políticas funcionaron mejor? ¿Qué mejores prácticas pueden extraerse para el futuro? De eso se trata esta sesión. Iniciaremos con una visión general de las medidas desde la perspectiva del BID. Luego escucharemos los puntos de vista de los reguladores y la industria. Adelante, Juan. Muchísimas gracias por la presentación tan amable y gracias a Diego por esta magnífica organización del evento. Nosotros en el BID, durante este periodo, que desafortunadamente tuvimos que vivir desde hace ya un tiempo, vimos claramente que iban a cambiar muchas cosas y que el sector público debería intervenir para que los efectos de la pandemia fueran lo menos graves posibles en la economía y en diferentes sectores de la sociedad. Entonces, una de las cosas que nosotros nos propusimos, además de muchas otras, fue el tratar de ver qué tipo de medidas los diferentes países y los diferentes gobiernos iban tomando para manejar los efectos de la pandemia. Bueno, la verdad es que nosotros en febrero del año 2020 teníamos ya toda la programación del año hecha y cuando se declaró el estado de emergencia y vimos lo que, bueno, intuimos lo que iba a acabar pasando, realmente tuvimos que prácticamente rehacer el programa. Entonces, en este proceso de rehacer el programa operativo, que fue un proceso bien complicado, tuvimos la suerte de poder tener un observatorio que nosotros mismos montamos para ver un poco qué es lo que el mundo iba haciendo e ir aprendiendo en la medida de lo posible sobre la marcha. Después de un año y medio de todo esto, tenemos un repositorio de información bien importante al respecto. Entonces, ahora lo que me gustaría es centrarme en explicarles un poco cuáles han sido los principales hallazgos de que se pueden extraer viendo la base de datos. Esta es una base de datos que ustedes pueden consultar, se las podemos mandar si lo requieren o si lo solicitan, para que ustedes también puedan intentar aprender en la mayor medida de lo posible lecciones aprendidas de examen esos datos. En primer lugar, nosotros nos centramos fundamentalmente en cuatro tipos de políticas. Una que tiene que ver, que la podríamos clasificar bajo la etiqueta de macro, monetaria y fiscal, la segunda de pymes y micros, la tercera de población vulnerable y excluida y la cuarta de empresas grandes. Las empresas grandes también cuentan porque realmente son piezas importantes de la economía. Entonces, la siguiente, por favor. En el periodo de observación que va desde febrero, desde marzo del 2020 hasta junio del 2022, hemos recolectado 1.954 medidas de política distintas en todo el mundo. Obviamente, donde hemos sido más cuidadosos y vigilantes ha sido en la región nuestra, en Latinoamérica y el Caribe y en los supranacionales. Pero también hemos estado siguiendo Norteamérica, Europa y Asia. En Asia hubo 353 medidas, en Europa 530, en Norteamérica 238 y en nuestra región 815. Eso es importante porque vemos que prácticamente en todo el mundo se tomaron medidas y los gobiernos fueron muy activos a la hora de intervenir en las economías. La siguiente, por favor. Si nos centramos ya en el mundo nuestro, en la región, estas 815 políticas, la mayoría de ellas tuvieron lugar en la esfera macroeconómica, monetaria y financiera. Bueno, y fiscal. Realmente porque estas medidas eran las más directas, las más decisivas y las más rápidas de adoptar. En segundo lugar, se tomaron una gran cantidad de medidas con respecto a las pymes. En tercer lugar, las poblaciones vulnerables y excluidas. Y finalmente, el menor número de medidas fueron tomadas con respecto a las grandes empresas. La siguiente, por favor. Con respecto a las políticas macromonetarias, hubo una gran cantidad, como verán ustedes, un 20% de las medidas fueron préstamos o intervenciones de la autoridad monetaria prestando dinero al sistema fundamentalmente, al sector financiero. Pero en estos préstamos no se incluyen los préstamos que se han dado a las pymes, que lo veremos después. Luego hubo medidas de relajamiento de los requerimientos de liquidez y de dotaciones de capital, reservas. Hubo una gran cantidad de intervenciones a nivel de impuestos y a nivel de las medidas relacionadas con las manipulaciones de las tasas de interés. Y luego, finalmente, aquí tenemos recogido en un saco grande, que son las otros, donde ahí incluimos medidas de otro tipo. Pero, como ven ustedes, en la mayoría de países realmente se tomaron una gran variedad de medidas que también incluían moratorias, diferimientos, reestructuración de deuda, etc. Entonces, eso nos da una idea general de las intervenciones que se hicieron a este nivel. La siguiente, por favor. En el área de pymes, aquí fundamentalmente, como ven en el cuadro o en la torta esta, mejor dicho, hubo fundamentalmente el bread and butter, digamos, del apoyo a las pymes, que son los préstamos y las garantías. Eso es, constituyó casi el 70% de las intervenciones. Luego también hubo algunas intervenciones relativas a tratamiento impositivo, los non-performing, los préstamos vencidos, moratorias, reprogramaciones, etc. Pero lo más importante de todo fue, como decía antes, el tema de los préstamos y las garantías. Y esto, la verdad, es que por nuestra experiencia en otros contextos, es quizá lo que tiene normalmente un efecto mucho más potente. La siguiente, por favor. Con respecto a la población vulnerable, aquí el bulk del asunto consistió en transferencias no condicionales. Bueno, aquellos que conocen también la dinámica que tuvo Estados Unidos, se recordarán que aquí ha habido también grandiosas transferencias no condicionales prácticamente a todo el mundo. Entonces, en la región, en algunos casos fueron más o menos selectivas con respecto al segmento de la población al que estas transferencias iban dirigidas, pero de alguna manera y de carácter transitorio, se abandonó esta idea general de que las transferencias deben ser condicionales en la medida de lo posible, dado el carácter, digamos, de emergencia de la situación. Aunque sí, efectivamente, se mantuvieron transferencias condicionales, hubo subsidios directos para algún tipo de alimentos, para alquileres, también hubo intervenciones directas en el ámbito fiscal. Y yo creo que esta combinación de cosas dentro de las posibilidades de cada país, porque este tipo de medidas son particularmente onerosas desde el punto de vista de la hacienda pública, creo que tuvieron un impacto, presumiblemente, un impacto grande a la hora de aliviar y prevenir el sufrimiento y el impacto de la población, sobre todo la más vulnerable, como consecuencia de la pandemia. Los timings de las políticas, como este gráfico indica, no son de ninguna manera sorprendentes. Hubo una gran concentración de medidas que se fueron tomando al principio y progresivamente, a lo largo del tiempo, estas medidas se han ido extinguiendo hasta el momento en que ya en junio del año 21, o sea, de este año, se tomaron una más cuatro y entonces ya vimos que ya no valía la pena continuar siguiendo la base de datos porque el aporte era marginal. Pero observen la concentración en el principio. Esto indica una gran rapidez y una gran predisposición por parte de los gobiernos y de las autoridades monetarias de cada país a la hora de intervenir decisivamente ante una crisis que ha sido muy grande y que potencialmente hubiera podido tener un efecto muchísimo mayor. En el siguiente gráfico, tenemos una cosa bastante interesante que es la persistencia temporal de las medidas y esto es bien interesante porque indica los momentos de mayor intensidad cuando fueron aplicadas y cuando se fueron progresivamente extinguiendo, con lo cual este dato es muy bueno porque nos da una idea de cómo se fueron administrando y dosificando los recursos que había detrás de cada una de las medidas. Para las grandes empresas, fundamentalmente lo que hubo es algunos rescates de sectores que se consideraron estratégicos. Cada país tenía los suyos. En algunos casos hubo préstamos grandes, en otros casos hubo restricciones y límites en las posiciones de divisa para que eso no afectara negativamente los balances, hubo subsidios, hubo garantías, hubo impuestos, hubo de todo. Lo que sí que parece ser claro, examinando las medidas que se tomaron, es que se fue bastante comedido en general en el uso de recursos para el salvataje de empresas grandes. Y eso, la verdad es que es bastante encomiable porque indica una visión clara por parte de los países de que en determinados casos, con pequeñas ayudas, se podía salvar a una empresa o salvar a un sector o hacer que ese sector pudiera navegar la crisis sin hundirse y esperar luego que se recupere la situación. Como así parece ser que ha sido el caso. La siguiente, por favor. Y ya para terminar, me gustaría insistir en que esta base de datos está disponible para todos ustedes que la pueden usar, pónganse en contacto con Diego Herrera que se la puede facilitar. Para terminar, me gustaría simplemente enunciar y discutir algunos de los retos que tenemos hacia adelante. En primer lugar, es el tapering, que sería la disminución progresiva o la retirada progresiva de las medidas. Eso es toda una cuestión bien importante de cómo se maneja porque hay que evitar lo que sería la reacción, el tantrum, digamos la reacción exagerada de los mercados si las retiradas de las medidas se hacen de una manera radical. Eso es algo que se está evaluando con mucho cuidado, especialmente en economías más, digamos, más drivers del crecimiento como antes. Nos han explicado que serían la europea, la china y la de Estados Unidos, por lo que se refiere a la región. Y hay toda una discusión bien importante de cuándo se empieza, cuál debe ser la intensidad y cuál debe ser el timing de las medidas de tapering. El siguiente reto que hay que ver aquí es la evaluación de las medidas que se han tomado. Aquí se ha gastado mucho dinero y se han tomado una gran cantidad de medidas. Algunas ya las teníamos, teníamos una certidumbre de que esas medidas en general funcionen. Por ejemplo, todo lo que es la actividad con respecto de las pymes, nosotros lo hacemos de manera regular en situaciones normales, digamoslo así, y sabemos que funcionan bastante bien. Pero otras medidas se tomaron de alguna manera como consecuencia de la situación de excepcionalidad y pensamos y queremos pensar de que realmente funcionaron. Pero creo que valdría la pena y valdría la oportunidad el llevar a cabo un trabajo de evaluación de si estas medidas tuvieron el impacto suficiente o no. Es decir, de algún modo, algún tipo de análisis de coste-beneficio. Esto, obviamente, el banco está dispuesto a hacerlo, pero no lo podemos hacer nosotros oportunamente si no que necesitamos la ayuda y la colaboración de los gobiernos y en eso, en algún momento pronto, vamos a ponernos. Y la última cosa que quisiera decir es que la salida de esta crisis... Decir que esto es una oportunidad quizás un poco demasiado exagerada, pero sí que nos da como la idea de que deberíamos pensar en ya que se van a hacer una serie de inversiones muy deliberadas para guiar a las economías en la salida de la crisis en este contexto de intervención pública intentar incluir dos dimensiones bien importantes. Una es la dimensión climática y la otra es la dimensión digital. La dimensión climática yo creo que no vale la pena ni hace falta que la discuta mucho porque realmente es algo que no tiene vuelta atrás. Estamos en ello y la única cuestión es cuán rápido y cuántos recursos le queremos dedicar. La otra quizás sí que es menos clara que es la parte digital. Y en la parte digital, una de las lecciones aprendidas de este periodo ha sido que no basta que los países tengan oferta de productos digitales y de relaciones digitales entre ciudadanos, gobiernos, la banca, los consumidores, etc. porque muchas veces esas relaciones fallan porque no está la base de la infraestructura de conectividad que es necesaria para que estos procesos digitales puedan funcionar. Y eso ha sido una realización muy importante que algunos países han tenido y que ahora están intentándole poner remedio. Nosotros como BID estamos muy involucrados en las inversiones y en ayudar a los países a reconstruir y en algunos casos a construir su infraestructura de conectividad digital fundamentalmente el acceso de banda ancha a los servicios digitales y eso es uno de los factores bien importantes porque además pensamos que la digitalización y el avance en la lucha contra la carbonización de la economía son dos líneas de trabajo que van íntimamente ligadas. Bueno, creo que ya ha tomado todo el tiempo que tenía asignado y lo dejo aquí y estaré encantado de contestar sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Keter. A continuación, escucharemos desde el punto de vista bancario cómo es que en Perú se está haciendo frente a esta pandemia. Bienvenido, señor Martín Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Beltrán. Muchas gracias, Diego. Encantado de acompañarlos. Muchas gracias, Juan. Excelente presentación. Yo quisiera empezar por, vamos, entender un pequeño concepto, digamos. Todos tenemos muy claro que una cosa es el carro y otra cosa es el piloto. El carro es, en el caso económico, el carro es el modelo económico y el piloto pues es la capacidad del gobierno, el gobierno, el ejecutivo, el conjunto de gobernantes. Entonces, con un excelente carro y un mal piloto pues no tienes necesariamente un buen resultado y viceversa, ¿no? Es el mejor piloto con una carreta y no te va a funcionar. Entonces, una de las cosas que ha resultado evidente es que en la experiencia peruana, por lo menos, nuestros resultados han tenido pues en la impericia del piloto buena parte de la explicación. Vamos, en Perú fue impactado muy fuertemente en términos sanitarios y en términos económicos también, ¿no? Pero cuando uno comprende que la economía peruana tiene tres cuartos informal, un cuarto formal, pero que en términos de empleo y en términos de producto es al revés. En el momento en que tú dictaminas un confinamiento, pues paras tres cuartos del producto, pero siguen en la calle tres cuartos de la población. Entonces, naturalmente tienes muchísimos contagios y una caída del producto importante. Entonces, otra de las cosas que uno puede ver, digamos, es que el problema sanitario se transformó en un problema logístico, más bien. Entonces, en la medida en que no había un trabajo preventivo, no podía haber, es un conjunto nuevo, pues, de circunstancias, y a medida en que no había un tratamiento tampoco, porque pues no se conocía en ese momento la naturaleza de la epidemia, pues la demanda de recursos se concentra en la última etapa, en la etapa del control de daños, en lo que es las unidades de cuidados intensivos, intensivistas, respiradores, etc. Entonces, cualquier sistema sanitario está diseñado para controlar buena parte de los problemas en la prevención, y lo que pasa es, recibe tratamiento, y lo que pasa esa segunda capa, pues llega al control de daños. En este caso nos fuimos directo a la última etapa, no solo Perú, todo el mundo. Entonces, el impacto inicial fue muy parecido en todo el mundo, es decir, lo que pasó en Perú es similar a lo que pasó en España, en Italia, en la ciudad de Nueva York, etc. Pero nuestra capacidad de respuesta logística fue mucho más lenta. Lo que se puso a prueba, lo que realmente falló, fue la capacidad de contratación del Estado. Es decir, los recursos estaban, y lo que no había era cómo conseguir intensivistas o camas o habitaciones o instalaciones para unidades de cuidados intensivos, etc. Y todavía faltan, ¿no? Entonces, lo que ha cambiado hoy día es que existe una vacuna y que, por lo tanto, la adecuación de la estructura sanitaria es más efectiva. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en donde no ha sido necesaria una respuesta logística, es decir, salir a comprar, salir a comprar al mercado internacional, y lo vimos desde el centro privado cuando quisimos ayudar para conseguir respiradores y demás. Era una carrera contra todo, contra todo, la demanda, y contra todos los, y frente a todos los proveedores en todo el mundo. Es muy difícil, ¿no? Y pudimos colaborar muy marginalmente, digamos. Y a pesar de que se hizo un gran esfuerzo. Pero cuando uno mira la respuesta en el espacio en donde no hay logística de compras, en la respuesta financiera, monetaria, prudencial, donde es un trabajo de diseño y donde el sector privado es el que tiene que ejecutar, pues ahí la respuesta fue muy efectiva. La respuesta fue muy eficiente, muy exitosa también. Todos estos programas que nos ha comentado Juan son efectivamente, ¿no? En Perú, entre los programas de reprogramaciones, que es una norma básicamente que permite reprogramar en un plazo determinado, en ese plazo tú puedes seguir devengando intereses y mantienes vigente la cartera. En un momento, estos créditos reprogramados representaban más o menos un tercio del portafolio y más o menos la mitad de los clientes. Esto hoy día es bastante menos y los resultados son mejor de lo que, mejores de lo que, de lo que esperábamos, ¿no? Lo mismo con los programas del gobierno, reactiva, es un poco más pequeño que esto, pero significó un esfuerzo grande de diseño y una respuesta muy efectiva para mantener vigente, mantener activa, mantener el sistema de pagos, digamos, funcionando. En realidad, los bancos, las empresas del sector financiero funcionamos como mayoristas de la liquidez, ¿no? Y las empresas grandes como mayoristas también para distribuir liquidez y se llegó hasta empresas muy pequeñas, todas dentro del ámbito formal. Entonces, claro, la participación de las empresas más pequeñas, a pesar de que es mayor que su propia participación en términos de producción, fue una de las observaciones políticas más importantes, ¿no? Esto está dirigido a la gran empresa, en realidad no, en realidad está sobre representada cuando uno lo mira por tamaño de participación en el producto, y también está sobre representada la pequeña empresa cuando uno lo mira en tamaño, en términos de empleo, en número también, en número absoluto, sin duda. Entonces, pero esas son el tipo de observaciones que recibimos. Entonces, el primer punto es la respuesta fiscal, monetaria, prudencial, fue una respuesta muy directa, muy eficiente, muy efectiva también. Hoy día estamos viendo una recuperación importante y estamos viendo también que los resultados son mejores a los que esperábamos, ¿no es cierto? ¿Qué aprendimos? Un tema, un tema, hay dos temas importantísimos, la verdad. Un tema es el de la digitalización. En los inicios de la crisis se diseñaron un conjunto de bonos para llegar a la población más vulnerable y el sistema bancario participó de manera gratuita para el gobierno, para los bonistas, para la población, para todo el mundo, y se atendió esto en una estructura sorprendente que fue hecha así muy rápidamente, pero fue esencialmente un proceso electoral, ¿no? Se usaron los procesos de las autoridades, del Registro Nacional de Identidad y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, de OMP y RENIEC, se usaron esos procesos y se simuló una elección. Pero en lugar de ir a un colegio, a un instituto, a un local de votación, se iba a una agencia bancaria. Y en lugar de emitir tu voto, pues recogías un sobre con tu bono, ¿no? Entonces, pero el proceso era exactamente igual, ¿no? Entonces, este, algunos detalles interesantes, ¿no? Este, como si es que el bono en lugar de ser 760 soles hubiera sido de 750 o de 800, hubiéramos podido contar con la red completa de cajeros automáticos en lugar de una parte, en lugar de no contar con ellas. ¿Por qué? Por el tipo de billete, ¿no? Y este, y luego cuando uno multiplica un sobre que tiene, pues, cinco o seis billetes versus un sobre que tiene dos o tres billetes y lo multiplica por cuatro o cinco millones de bonistas, pues tiene una ganancia de preuntividad también importante. Entonces, el monto también es un factor interesante ahí. Este, hoy día, en ese momento, las billeteras, las billeteras electrónicas y las transacciones digitales se multiplicaron. Se multiplicaron tres, cuatro veces. El crecimiento es importantísimo. Hoy día tenemos 12 millones de usuarios. Perú tiene 33 millones de habitantes, 20 y algo mayores de 18 años. Bueno, 12 millones son usuarios de billeteras electrónicas. Esto era dos o tres millones al comienzo. Igualmente, igualmente con las transacciones digitales, se han multiplicado por tres o cuatro. Y esto tiene, pues, varias ventajas. Ventajas sanitarias, ventajas de seguridad física también y, por supuesto, de eficiencia para la economía. Hay una inversión importante en tecnología, en ampliar las capacidades. Y, bueno, hoy día, el pago es prioritariamente electrónico. Son otros procesos prioritariamente a través del Banco de la Nación, es el Banco del Estado. Y seguimos colaborando. Entonces, eso es un tema importantísimo. Ha gatillado un conjunto de elementos que están para quedarse en torno a la digitalización. Hoy día es bastante más común usar las transferencias electrónicas y hoy día es bastante más común el uso de billeteras móviles. Esto es un valor positivo, digamos, de la experiencia. El otro tema que me gustaría comentar es el tema de la dimensión política, que se puso muy, muy de manifiesto. En Perú arrancamos la crisis sin congreso y después tuvimos un congreso que duró un año y después ahora tenemos otro congreso. Entonces, en el camino hemos tenido tres presidentes también. Entonces, ha estado movido el espacio político. Y con el congreso suceden un par de cosas que son distintas en el diálogo natural. Cuando uno, desde un gremio bancario, trabaja con las autoridades, típicamente trabaja con el Banco Central, trabaja con el Ministerio de Economía, o la Hacienda, o Finanzas, como se llama en cada país, con el supervisor bancario. Y hay dos cosas que son centrales en esa relación. Una es los códigos de comunicación son compartidos. Cuando uno habla de tasa de interés o habla de provisiones, o habla de capital o requerimiento, pues habla de lo mismo. Será ocho, será diez, será veinte, pero habla de lo mismo. Entonces, hay un código compartido. La otra cosa que es importante en la relación con las autoridades vinculadas a los aspectos fiscales, monetarios, prudenciales, es que los acuerdos son estables. Si el supervisor llega a la conclusión de que debe mover un determinado ratio prudencial de tal y tal medida, lo comunica y es estable, ahí está. No hay detrás exactamente una negociación. Lo que hay detrás es, oye, ¿cuál es el valor que corresponde en la circunstancia? Si es que es necesario mover, hacia dónde debe moverse y en qué magnitud. Eso es una decisión mucho más técnica, por lo tanto, es mucho más estable. Cuando uno trabaja con el espacio más político, digamos, con el Congreso, sucede que los códigos no son compartidos. Lo que se entiende en un lado por provisión, lo que se entiende por capital, lo que se entiende por dinero, lo que se entiende por bonos, lo que se entiende por reservas, es decir, son conceptos que no viajan fácilmente en los espacios más políticos y los códigos, por lo tanto, no son los mismos. Entonces, es un esfuerzo de comunicación que tiene que buscar un espacio compartido, conceptual compartido, es más difícil. Y luego, pues los acuerdos o las decisiones a las que se puedan llegar tienen varias capas adicionales de revisión. Tienen que ser revisadas por la comisión, tienen que ser revisadas por el partido, tienen que ser revisadas en el pleno, etc. Y puede cambiar, puede salir muy diferente a lo que racionalmente corresponde en cada circunstancia. Entonces, cuando uno mira entonces, y lo que hemos aprendido, y esto es lo que quisiera compartir con la sala, es que uno tiene que pensar en el espacio político como la gestión de un riesgo complejo. Entonces, igual tiene que pensar en cuáles son los elementos de prevención, cuáles son los elementos de tratamiento, acción correctiva temprana, cuáles son los elementos de control de daños. Básicamente, uno se mueve con herramientas vinculadas a las comunicaciones, la opinión pública, con herramientas de relacionamiento directo con el Congreso, donde importa mucho este tema de los códigos compartidos y las posibilidades de, hay que sostener los acuerdos porque son revisables en cualquier momento, y en el espacio legal, sin duda, ¿no? Ahí, el espacio legal va desde la discusión legal propiamente dicha en las comisiones o en diferentes etapas hasta el espacio constitucional, si es que la norma, pues, sale de los cánones o de lo que se requiere o termine violando un aspecto de la constitucionalidad, ¿no? Entonces, en este, en esta, en esta experiencia, el aspecto más político en un, en un ambiente de crisis ha sido un caldo de cultivo especialmente fértil para iniciativas muy populistas, ¿no? Entonces, desde condonaciones masivas, ¿no? Transferencias directas, no sé, he visto proyectos que la verdad algunos, algunos, este, pues, hacían, hacían que uno, pues, este, revise qué cosa es lo que, lo que, cuál era la intención porque evidentemente causaban mucho más daño de lo que, de lo que podían, de lo que podían, o sea, solo causaban daño, ¿no? Entonces, este, es, es, es una, un trabajo, creo yo, cada vez más importante porque la, la, la discusión política es cada vez más determinante en, en lo que, este, corresponde para efectos del devenir de la industria. entonces, eh, eh, tratado de desarrollar transfiriendo el conocimiento de, este, de la gestión general, digamos, de la gestión general de cualquier riesgo a caracterizar el riesgo político como un riesgo complejo y dentro de ese riesgo complejo diseñar actividades en cada una de las etapas y, eh, ir, ir trabajando de esa, de esa manera, Implica un esfuerzo mayor de comunicaciones también, eh, con la opinión pública y demás, pero eso es, eso es algo que, eh, considero que es importante que las instituciones como los gremios puedan desarrollar con, con prioridad porque pues creo que es lo, el, así como la digitalización es un cambio que viene para quedarse, el peso político de, este, de, las decisiones, digamos, que se tomen por fuera de los, eh, supervisores o autoridades monetarias, autoridades fiscales o prudenciales, pues también es cada vez más importante. Eso es lo que quería señalar Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Naranjo. Eh, interesante, sobre todo, esta última parte del, de la cuestión política en, en las regulaciones y en la comprensión del negocio financiero. Me permito presentar ahora a Hernán Enríquez, el socio en Management Solutions, una consultoría de estrategia y operaciones que ha realizado varios estudios sobre las diferentes aristas que intervienen en el sector financiero. Bienvenido, señor Enríquez. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Eh, ahí si ponemos la presentación, por favor. Otro proyecto yo. Perfecto. Muchas gracias. Se ponemos a la presentación. Sí, un poco la idea, ¿no? Para terminar con esta sesión y tratando de no ser, de no ser repetitivo, ¿no? Un poco el trabajo que hicimos conjuntamente con ASBA fue tratar de, más allá de las medidas, que bueno, todos públicamente de una forma u otra la sabemos, ¿no? La idea era evaluar un poco el impacto de estas medidas, ¿no? Para lo cual hicimos un estudio de cuáles fueron las principales causas y consecuencias, hablamos con algunos de los reguladores de la región, y bueno, y la experiencia también con todos nuestros clientes en la región de Latinoamérica y de Europa, pero sobre todo en Latinoamérica, evaluamos cuáles han sido los principales impactos, y si vamos a la siguiente, el objetivo que tengo acá en la presentación, de nuevo, para no ser repetitivo, es tratar de dar una visión, algunas, no quiero decir recomendaciones, sino dar algunos mensajes de cuáles entendemos que pueden ser algunas medidas que hay que seguir a partir de ahora para volver a esa estabilidad financiera en la región, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué entendemos que las entidades financieras podrían hacer y dónde tendrían que focalizar para partir de todo lo que pasó y las medidas que los distintos reguladores y los gobiernos tomaron en la región podamos, bueno, no digo capitalizar, pero por lo menos volver a esta estabilidad financiera que teníamos previo a la pandemia. Si vamos, por favor, a la siguiente, claro, acá un poquito dividí la presentación en determinados ejes o apartados, A ver, el primero, evidentemente, el control del riesgo de crédito, ¿no? Es decir, tenemos una gran cartera reprogramada, ¿no? Principalmente lo que hay que hacer es que hay que hacer un seguimiento a esa cartera reprogramada para evaluarla muy de cerca, tenemos muchos préstamos que se reprogramaron en bullet, con lo cual no tenemos un contacto quizás con el cliente tan cercano, con lo cual, ¿qué medidas de monitoreo podemos hacer para tener esa certeza que, bueno, la salud financiera en otros clientes están bien y que van a volver a pagarnos, ¿no? Cuando, bueno, tengan una salud financiera, como digo, para pagar la deuda que hemos reprogramado, ¿no? También evaluar mucho lo que es la gestión de segmentos claves, a ver, todos sabemos que ha habido segmentos ganadores y segmentos perdedores en esta pandemia, bueno, se han venido recuperando en los últimos meses distintos sectores económicos, con lo cual, es muy importante ver cuáles son esos segmentos, diferenciar las nuevas operaciones, originaciones que vamos a dar, hacer un seguimiento activo de determinados colectivos o sectores económicos, entendemos que es un punto fundamental, ¿no? Y, por último, como dice ahí, evitar un poco medidas discriminatorias, ¿no? También tener claridad de un poco la finalidad que tenemos como entidad financiera y no hacer medidas que sean discriminatorias. En lo que a reestructuraciones se refiere, bueno, evidentemente, hubo una gran masa de reestructuraciones o refinanciaciones, como le llamemos en cada país, ¿no? Con lo cual, un punto principal es cómo hacemos para que toda esa cartera reestructurada vuelva a una situación performing o de préstamos normales, ¿no? Es decir, cómo encarrilamos y cómo tratamos de justamente generar esas condiciones para que esa cartera reestructurada vuelva a ser o a pasar a cartera normal. Y un punto importante es que lo que vemos es que las entidades quizás no tenían estructuras puntuales para gestionar tanta cartera reestructurada, ¿no? Generalmente había unas políticas, había un governance interno para gestionar toda la parte de reestructuraciones. Bueno, quizás una buena recomendación o cosas que están haciendo las entidades o están abordando las entidades financieras es un equipo particular que lleve a cabo las reestructuraciones y que esté más cerca de los clientes para, como digo, tener un monitoreo más continuo de la situación. Y quizás salir del rumbo de las políticas actuales que se tenían previamente. Como tercer punto, el tema de las garantías. Bueno, evidentemente ha habido mucho tema con las garantías dentro de la pandemia, se han, entre comillas, podemos ya decir, congelado los valores de las garantías en muchos casos, como incluso medidas regulatorias. Bueno, evaluar mucho, como decimos ahí, el loan to value, ver realmente hacer una revalorización o hacer un pricing nuevamente de esas garantías para ver si realmente llegado el caso de que tengamos algún problema, el valor de la garantía va a cubrir lo que esperamos que debería cubrir de la deuda que tenemos con nuestros clientes. Con lo cual es un tema importante replantearse todo el tema del pricing como decimos de las garantías. Luego, reasignar recursos un poco en línea con el punto anterior, es decir, a ver, en la parte corporativa evidentemente que quizás es donde más problemas grandes y de golpe se pueden suceder con empresas grandes que han tenido problemas, hacer un poco una gestión diferenciada y evaluar dónde estamos concentrados, no tomar medidas más allá de lo que podamos en determinados sectores y empresas que puedan afectarnos en este riesgo de concentración si no entendemos que tienen salud financiera, por eso ver cómo reasignamos los recursos dentro de la cartera. Y quizás un tema muy importante que me gusta mucho es el de apetito al riesgo, es decir, todas las entidades financieras tienen un marco de apetito al riesgo con unos límites, con unos indicadores para cada uno de los riesgos relevantes en sus carteras y que claro, todos los límites sobre los cuales se movían se han visto rebasados por la pandemia. Entonces lo que hay que ver ahora es si justamente la afectación de esos límites fue un tema puntual de la pandemia y ahora hemos vuelto a una senda normal y queremos seguir trabajando con esos límites, crédito, en mercado, en operacional, en lo que se les ocurra, liquidistas e interés o realmente la situación ya es más estructural y necesitamos cambiar esos límites. Entonces para eso hay que replantearse, hay que hacer una mirada a futuro, hay que ver cuál es el nuevo portafolio que tenemos y las nuevas condiciones y con eso replantear todo el esquema de límites que vamos a hacer en nuestro esquema de apetito al riesgo. Ese punto nos parece muy importante, me parece muy importante porque si nos quedamos con la historia, bueno, realmente sabemos que estructuralmente cambió la condición de los portafolios y eso tiene que hacer que cambie nuestro esquema de apetito al riesgo. Otro punto importante que vemos es el del estrés test, ¿no? En todos los países o en la mayoría de los países de Latinoamérica hay normativa para que las entidades llevan a cabo estos estrés tanto individuales como integrales sobre sus balances o planes de negocio y muchas entidades también lo llevan por tema de gestión, generalmente muy apalancado como digo, en muchos casos por los temas regulatorios, pero esta herramienta que quizás previo a la pandemia uno podía decir, bueno, no va a pasar un cisne negro, no va a pasar nada más allá de la crisis del 2008 o nada más raro que nos afecte en Latinoamérica, ya vimos realmente a qué nivel nos puede llevar, con lo cual aprovechar la experiencia, aprovechar estos escenarios y cómo hemos quedado parado para potenciar todo el ejercicio de estrés, utilizar esta herramienta como justamente una herramienta de alertas tempranas y poder tomar esos planes de contingencia de forma anticipada o redireccionar nuestra estrategia comercial si entendemos que vamos a poder o hay una probabilidad de llegar a un lugar que no nos deja muy bien parado en capital, en liquidez, en rentabilidad, en concentración, en las principales métricas que uno evalúa en el balance de una entidad financiera. Y luego los estándares internacionales, después hay un tema importante, a ver, Latinoamérica ha hecho un esfuerzo y ha avanzado muchísimo, diferente en cada país, pero muchísimo en la adaptación a Basilea II, a Basilea III, a todas las normas internacionales de contabilidad como IFRS 9, etcétera, es decir, ha habido un avance muy grande que dentro de la pandemia quizás en algunos países se ha parado o se ha puesto un stop, y obviamente con justa razón porque había otras prioridades, pero creo que el camino que se llevaba en Latinoamérica de adaptación a los estándares que vienen a Europa se tienen mucho más avanzados, creo que es un camino que hay que retomar porque son sanas prácticas que cuando pasan este tipo de situaciones y de crisis, los bancos mejor capitalizados, con provisiones más sensibles al riesgo, con mejor normativa de planes de continuidad y demás, siempre terminan respondiendo mucho mejor y anticipando este tipo de situaciones. No más allá que no se pueda anticipar una pandemia, pero quizás sí reaccionando mucho más rápido en la gestión de su balanza. Sigamos a la siguiente. Bien, otro punto importante es el de los servicios digitales, se comentó mucho aquí en las charlas, obviamente la transformación digital que han vivido las entidades, no es ninguna novedad, por lo cual acá quizás dos puntos importantes, ver mucho el control de los proveedores y de las terceras partes, dependemos muchísimo más de los proveedores, de tecnología, de los proveedores de nuestros canales digitales para que los clientes accedan, ha habido un cambio en el comportamiento obviamente de transaccionar de los clientes y nuestro negocio se puede haber afectado, con lo cual, tanto desde el lado de la gestión como de las regulaciones que los supervisores vayan sacando a nivel global, bueno, es un punto muy importante estar a la vanguardia y tener, como digo, priorizado todo el tema de los servicios digitales. Gestión de datos y modelos, a ver, este es otro punto importante, es decir, lo que ha habido durante la pandemia es una necesidad o una gestión de información mucho más rápida y dinámica de lo que pasaba antes, porque teníamos que tomar decisiones, necesitamos información de nuestros clientes, queríamos reprogramar sus deudas, queríamos saber quién estaba consumiendo límites, temas de alertas, quizás información que antes no era tan dinámica se requirió de forma mucho más concisa durante la pandemia y eso hizo que las entidades tengan que trabajar en sus bodegas de información, en la gestión de la información. Eso como tema uno. Pero como tema dos, hay un punto importante que lo vemos incluso con todos nuestros clientes a nivel global, que es cómo vamos a utilizar la información del año 2020 y 2021 para readecuar nuestros modelos, es decir, cuando recalibremos nuestros modelos de cara a futuro, modelo de río de crédito, modelo para provisiones, etcétera, cómo vamos a utilizar esa información con todos los diferimientos de pago, con todas las reprogramaciones, etcétera. Es una situación normal que tenemos que utilizar para recalibrar nuestros modelos y proyectar, como digo, nuestras provisiones, o es una situación puntual que mejor la aislamos y nos vamos con la historia. Bueno, esa es una discusión que seguramente nos daría para otra charla, pero es un tema que hay que ver realmente cómo se comportó la cartera, qué alivios tuvo, qué no tuvo, cómo se comportaron los clientes, quiénes hubieran llegado a un eventual, por ejemplo, evento de default, si no hubieran tenido alguna ayuda. Y bueno, y con eso ver cómo lo incluimos en nuestros modelos de gestión de río. Porque justamente lo que queremos es planificar a futuro con la información de los últimos años teniendo la pandemia por medio y dándole un cierto peso en los modelos. Luego el tema de continuidad y plan de negocio, obviamente se ha visto que las medidas de continuidad, planes de negocio, planes de contingencia, bueno, realmente son críticas o son esenciales para que las entidades puedan operar desde un lado transaccional, un lado de gestión de riesgos, etcétera, con lo cual hay que seguir trabajando, hacer pruebas, porque en muchos casos hemos visto que los planes eran meras políticas pero que luego no habían sido probados, evidentemente no hubo un tema de liquidez, por suerte, generalmente los problemas se dieron por otras vías, pero bueno, todos los planes de continuidad son realmente importantes y hay que probarlos para tener garantía de que van a funcionar cuando realmente los necesitemos. Todo el tema de la educación financiera que también se ha nombrado, es un punto importante que hemos visto en los consumidores, es decir, con todas las reprogramaciones de deuda, en muchos casos los consumidores o ya me voy a los clientes de las entidades financieras entendieron en muchos casos que no había que pagar más o que había que pagar en algún momento en el futuro, bueno, sabemos todos que no es así, pero es un tema muy de educación financiera, es decir, cómo llegamos a los clientes, cómo llegamos a la gente que toma crédito y le explicamos justamente de una forma vía contractual o vía obviamente informativa de cuál es el contrato que se tiene, porque en el ongoing cuando se tiene en el día a día la operatoria normal no pasa nada pero cuando pasan estas cosas que hay un diferimiento masivo que lo hemos vivido no solo en la pandemia sino en muchos de nuestros países en el pasado, claro, la gente asume que por ahí no tiene que pagar y bueno, todos sabemos que obviamente lo que estamos haciendo es un diferimiento y que también evidentemente se van a cobrar los intereses respectivos, ¿no? Dos temas más, la articulación institucional, a ver, ¿qué decimos acá? Bueno, muy importante y creo que ha ayudado mucho y se ha comentado también que haya una articulación entre los supervisores o instituciones locales e internacionales, muchos grupos financieros internacionales, es decir, esa comunicación entre las instituciones locales e internacionales y entre las distintas entidades de un país, llámese un ministerio, un banco central, otro tipo de regulador, es decir, las asociaciones de bancos como hablábamos recién, es decir, cuanto más articulación institucional haya o ha habido como hemos visto, seguramente las medidas han permeado mucho mejor en el mercado y han tenido muchos mejores resultados. Y por último, y para no extenderme mucho más y tratar de cumplir con el horario del monitoreo continuo, a ver, muchas de las normativas que se han tenido se van a quedar posiblemente han sido normativas que han salido para paliar un tema determinado pero posiblemente han sido oportunas para cambiar un poco la dinámica del negocio. Entonces, ¿qué entendemos? Obviamente que todos los supervisores habrá normativas que las van a dejar estructurales o de largo plazo y que seguramente según cómo evoluciona esto y si realmente termina o esto, no sé, vuelve a reclutizar y ya veremos qué es lo que pasa, bueno, estar muy atentos a qué nuevas normativas se pueden sacar y cómo vamos, como decíamos antes, desarticulando todo el marco de macromedidas que se tomaron para que se vuelva una situación normal. Pero bueno, muy atento a ese monitoreo continuo de ver qué más tenemos que hacer y no pensar que esto obviamente terminó porque todos sabemos que esto nunca está claro cuando está. Entonces, bueno, sin extenderme mucho más, la idea era no repetir las medidas sino justamente a partir del trabajo que hicimos conjuntamente con Pascual y con todo el equipo de ASBA traer a colación aquí un poco los impactos pero sobre todo a futuro que entendemos que deberían focalizar las entidades en la región para, no digo aprovechar pero sobre todo para garantizar que se vuelva a una cierta estabilidad financiera. Claro que hay medidas que realmente ayudaron, hay medidas que realmente han sido provechosas y como digo hay que tratar de aprovecharlas para el largo plazo. Así que por mi parte agradecerles y bueno, atento aquí si hay preguntas obviamente. Muchas gracias Hernán y a todos los panelistas. Brevemente tendremos ocasión de preguntas y respuestas. Una pregunta para Juan sería ¿cuáles serían las recomendaciones para el desmonte gradual de las medidas del sector financiero relacionados con el riesgo de crédito? Suponiendo que no tenemos una nueva oleada de la pandemia digamos del virus del COVID. Sí, obviamente si no hay si estamos siempre bajo la hipótesis de que no va a haber otra loco. No quiere decir que no consideremos ese riesgo como un riesgo más ¿no? De que pueda haber una nueva oleada. Pero bajo el entendimiento actual de que en principio podríamos tomar ciertas medidas sin que eso ocurriera sin tener que suponer que hay una 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 recaída. Yo creo que aquí el tema más importante es el que se tenga claridad absoluta con respecto a quién está haciendo qué ¿no? Y yo creo que aquí lo más importante en muchos casos es intentar eliminar las medidas distorsivas del mercado las primeras las primeras de todo porque al final del día luego lo que queremos es que los mercados se vayan ajustando de la manera más eficiente posible. Eso para mí sería lo más importante ver cuáles son las medidas que este gobierno y este banco central del país que sea ha adoptado e irlas quitando por orden de distorsivas en los mercados financieros pero evidentemente siempre como decía mi mamá despacito y buena letra ¿no? Muchas gracias Juan para Martín una pregunta relacionada a lo que nos planteaba de los distintos códigos entre la banca los reguladores y especialmente el sector político digamos los parlamentos nacionales ¿hasta dónde podemos decir de que los bancos hemos sido demasiado políticamente correctos al no hacer un no tener un relacionamiento mucho más efectivo con el sector político para que hablemos el mismo lenguaje? sí bueno es completa responsabilidad ¿no? de la industria del gremio ¿no? vamos el segundo mejor es empezar inmediatamente ¿no? y este el trabajo de en realidad consiste en reconstruir la legitimidad de la industria y este para esto es muy necesario que la industria identifique cuáles son los temas centrales en el momento y en la sociedad que te acoge ¿no? entonces ¿cuáles son esas prioridades? esas prioridades no necesariamente están relacionadas al negocio pero pueden ser prioridades vinculadas a a medio ambiente a equidad de género a inclusión diversidad etcétera entonces esas esas banderas son las que te permiten acercarte y a y también digamos esas banderas de de desarrollo te permiten también estructurar tu mensaje nosotros que hemos comenzado desde hace un año o dos este a hacer la memoria de del del gremio en función de los objetivos de desarrollo sostenible entonces ¿cómo contribuye el sistema a la reducción de la pobreza? ¿cómo contribuye el sistema a a la igualdad de género? ¿cómo contribuye el sistema a y así sucesivamente ¿no? en Perú por ejemplo somos 65.000 trabajadores más de la mitad 52% son 53 hoy día son mujeres entre los gerentes el 35% son mujeres todos los directorios menos dos o tres bancos tienen presencia femenina etcétera etcétera entonces y hay un trabajo de medición permanente entonces no es no es a través de los códigos de bancarios exactamente hay un trabajo previo de construcción de legitimidad y esto es un trabajo que tiene que hacerse desde la opinión pública la opinión pública es la que tiene que estar de tu lado entonces ese es un esfuerzo grande el trabajo más técnico con las autoridades políticas pues es un trabajo de relacionamiento permanente no puede ser en el momento de la crisis no puede ser no puede ser para ir a pedir cosas uno tiene que también entender cuáles son sus necesidades y ver cómo es que apoya en los proyectos de cada quien muchos de los proyectos de nuestros congresistas tienen que ver con inclusión y este y dentro de esos proyectos de inclusión la inclusión financiera es es vital no entonces y acompañamos sus iniciativas en cada región en cada lugar y es una manera de este trabajar conjuntamente no hay una hay un distanciamiento natural de mucho tiempo que que corresponde pues acortar todos estamos en el mismo en el mismo en la misma tormenta todos estamos empujando en la misma dirección pues algunos estamos en embarcaciones muy sólidas y otros estamos nadando con todas nuestras fuerzas entonces este creo que corresponde un esfuerzo importante digamos de construcción de legitimidad creo que es el concepto central gracias Martín una pregunta para Hernán se tiene identificado cuál ha sido el impacto de la necesidad de atención presencial de los bancos y los reguladores pese a contar con canales virtuales y no presenciales de atención al público y ahí hay una pregunta yo creo que es un tema importante porque va muy en línea con el tema de lavado de fraude es decir los delincuentes han encontrado nuevos métodos nosotros vemos todos los días que realmente el fraude digital todos los temas de lavado han aumentado significativamente por todos los distintos canales es verdad que ha funcionado muy bien la dinámica digital el trabajo en remoto a todos nos ha pasado pero si es verdad que por más que los consumidores o por más que los clientes cambien un poco el hábito yo creo que es importante la presencialidad en determinados canales es decir educar sí educar sí y lo que estamos viendo en la transformación digital a que los clientes en determinadas transacciones sí operen por los canales digitales pero inevitablemente el canal físico para como atención como un tema comercial también lo digo número uno pero también como prevención en muchos casos sí lo vemos como un tema importante y también estamos viendo que es una necesidad que todos los bancos en la región lo están haciendo así gracias Hernán bueno creo que aunque hay más preguntas hemos llegado al límite de tiempo así que muchas gracias a los panelistas por su participación encantado muchas gracias a ti muchísimas gracias Beltrán ha sido un muy muy buen panel creo que creo que hay muchas conclusiones acerca de los efectos de las medidas que combinando las dos sesiones del día de hoy vamos a tener para poder discutir junto con ASBA y con FELABAN hacia el futuro creo que lo que nos queda entonces para nuestra nuestro evento el resto de la semana es también muy interesante vamos a tener una sesión dedicada a sostenibilidad una sesión dedicada a ciberseguridad y una sesión dedicada a onboarding digital que es un tema muy importante en la actualidad dado que pues es lo que nos va a permitir acceder a cuentas digitales de servicios financieros le recordamos entonces que las agendas detalladas y los vídeos de nuestros panelistas y todo el resto de la información inclusive los vídeos de estas grabaciones de estas sesiones van a estar disponibles en el link que hemos puesto en el chat a mano derecha de sus pantallas nos vemos mañana entonces con dos grandes temas que son sostenibilidad y ciberseguridad por favor revisen el link en el link perdón nuestra agenda y allí pues van a poder ubicar exactamente de que se trata la sesión de mañana un gran abrazo para todos muchísimas gracias a todos nuestros panelistas y ha sido una muy muy exitosa sesión hasta luego que estén muy bien gracias a ustedes buenísimo gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.